En esta ocasión les quiero platicar algunos detalles curiosos acerca de la literatura criminal y de los exponentes de este género. De hecho, sabemos sin duda alguna que los fundamentos del relato policiaco se los debemos a Edgar Allan Poe, de quien el propio Arthur Conandol se expresó en los siguientes términos, y me permito leer un fragmento de un libro de nuestro amigo Conandol llamado A Través de la Puerta Mágica. A Poe debe atribuirse la monstruosa progenie de escritores de detección criminal, a lo cual yo contribuí en gran medida. Cada quien puede hallar un pequeño desarrollo de su propia cuenta, pero su principal talento debe remontarse a esas admirables historias del señor Dupin. Pero Allan Poe no solo es el creador de la historia detectivesca. Todo cuento de cazatesoros y de solución de criptogramas se remonta a su escarabajo de oro. Así como todas las historias cerdoscientíficas al estilo de Bernie Wells, tienen como su modelo a viaje a la luna y el caso del señor Valdemar. Si cada hombre que recibe un cheque por una historia que le debe a su rey de Zapó se diera un diezmo a un monumento al maestro, éste tendría una pirámide tan grande como la de Keops. Por su parte, Arthur Conan Doyle nació en el año de 1859, precisamente cuando se empieza a publicar en la revista All the Year Round, la cual editaba Charles Dickens, una historia de suspenso que inauguró una nueva tradición. Me refiero a La Mujer de Blanco de Wilkie Collins, quien es el autor más emblemático de la novela sensacionalista. Este tipo de novela exhibe una faceta sórdida de las esferas afluentes de la sociedad inglesa de la época, es decir, que revelaba secretos y escándalos que provocaban la ruina moral y financiera de familias eminentes, por lo cual causó tremendo furor. De hecho, la gente se reunía para comentar los incidentes de la última entrega y especular sobre lo que sucedería después. Otra obra de Wilkie Collins que amerita destacarse es La Piedra Lunar de 1868, en la cual ya se integra a la historia la figura del detective privado que se mofa de la inepitud de la policía. Aquí el misterio a resolver es precisamente el robo de un diamante durante una velada familiar, de modo que cada uno de los invitados es un sospechoso. Asimismo, en La Dama y la Ley de 1875, de las últimas obras de Wilkie Collins, la jovencita Valeria Brinton se empeña en esclarecer si su futuro marido efectivamente había matado a su primera esposa, lo cual la convierte en la primera detective femenina. A manera de nota, cabe mencionar que la novela sensacionalista deriva a su vez de la novela de Newgate, la cual fue muy popular entre finales del siglo XVIII y mediados del XIX. Newgate era el nombre de una cárcel en Londres, en la cual se encontraban detenidos toda clase de delincuentes, desde asaltantes de poca monta y algunos ladrones, como violadores y asesinos. Y como los administradores de la cárcel de Newgate imprimían un boletín mensual en el cual venían semblanzas de los prisioneros y a la gente le fascinaba leer todas estas historias sobre las infamias que habían cometido, pues muchos escritores adoptaron tales recuentos como temas para sus novelas. Las novelas de Newgate, por lo tanto, se caracterizaban por celebrar las fechorías y volver héroes a los malhechores. Por ejemplo, Oliver Twist y Grandes Esperanzas, de Charles Dickens, contienen algunos rasgos típicos de esta corriente, pero uno de sus principales exponentes fue el político Edward Bulwer-Lytton, cuyo estilo no me agrada, por cierto. Ahora bien, si saltamos hasta 1890, año en que nace la reina del crimen Agatha Christie, en el condado de Devon, al sur de Inglaterra, observamos que justo ese año se publica El signo de los cuatro de Arthur Conan Doyle, que es la segunda novela con Sherlock Holmes, y a su vez el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, en el cual se explora el lado siniestro de la naturaleza humana. Y me parece singular que la llegada al mundo de Agatha Christie se encuentra enmarcada precisamente por dos eventos trascendentes debido a su violencia. Los asesinatos de Jack el Destripador en el distrito de Whitechapel, en Londres, en el otoño de 1888, y luego, en agosto de 1892, al otro lado del Atlántico, la conmoción que causó el caso de Lizzy Borden, quien mató a su padre y madrastra con un hacha en Massachusetts. En tanto que nunca se atrapó a Jack el Destripador, a Lizzy Borden se le absolvió del juicio, ya que no se contaba entonces con métodos forenses que pudieran determinar su responsabilidad. ¿Suena descabellado imaginar que Agatha Christie pescó esa energía y por eso dedicó su vida a escribir relatos de investigación criminal en los que siempre se descubría al culpable, por muy astuto y ilusivo que éste fuera? Para concluir, consideremos otras casualidades. En la novela de Agatha Christie, El misterio de la guía de los ferrocarriles, del año 1936, el detective Hércules Poirot recibe cartas de un tal ABC, quien le advierte que matará personas en orden alfabético en distintos lugares, y empieza con Alice Asher en Andover, luego Betty Barnard en Bexhill, y Carmichael Clark en Charleston. Se trata pues de un asesino serial. Y precisamente en ese año, 1936, ocurren dos cosas. Ejecutan al vampiro de Brooklyn, como le llamaban a Albert Fish, un violador de niños y caníbales estadounidense, y nace en Rusia Andrei Romanovich Chikatilo, apodado el carnicero del rostro, quien violó, mutiló y asesinó a más de 50 personas, entre ellas muchas mujeres y niños. En fin, es difícil no apreciar cierto reflejo de la realidad de la ficción. Sin embargo, de acuerdo a Sherlock Holmes, para designios peculiares y combinaciones extraordinarias, tenemos que recubrir a la vida misma, la cual siempre es más temeraria que cualquier esfuerzo de la imaginación. ¡Gracias!